La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta Vuelan las brujas en grandes escobas al contarse las agujas del reloj Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer Y los enanos les dan pescozones para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas, siempre se esconden bajo las camas Y con miradas bizcas se echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tabanco se oyen pisadas Se oyen portazos y risotadas dassel y hacerlas drei corc 全 un parque del todo este el c y y